Voy a pedirles un favor a mi familia Ahora que todavía me encuentro con vida Que cuando muera que no me hagan velorio Y al cementerio me lleven el mismo día Les pido que no me demoren tanto tiempo En la sala de velación allí tendido No quiero llanto, tristezas y amarguras Pues para qué si de este mundo ya me he ido Porque yo sé que no he venido a quedarme Tarde o temprano la hora se me llega Por eso quiérame en la hora que estoy vivo Pa' que ese día no haya dolor ni tristeza Por eso quiérame en la hora que estoy vivo Pa' que ese día no haya dolor ni tristeza Yo siempre he ido a muchos velorios y entierros Me he dado cuenta de tanta hipocresía Que muchos van y no rezan ni un padre nuestro Van solo a ver para rajar al otro día Allí no quiero coronar sobre mi tumba Ni mucho menos las lágrimas fingidas Porque yo sé que eso es por un ratico Al poco tiempo de mí todos se olvidan Porque yo sé que no he venido a quedarme Tarde o temprano la hora se me llega Por eso quiérame en la hora que estoy vivo Pa' que ese día no haya dolor ni tristeza Por eso quiérame en la hora que estoy vivo Pa' que ese día no haya dolor ni tristeza Paraangerse Capítulo 8 Incloicional Mañana Por eso Io A I Gracias por ver el video.